Hay que volver una y otra vez sobre el artículo 231 de la Constitución porque es precisamente el corazón sobre el cual se desarrolla la ley de declaraciones juramentadas. En el 231 habla con claridad, ya lo han leído varias veces acá, que son todos los servidores públicos, por tanto el señor Contralor también y los funcionarios de la Contraloría también. Bien, y establece con mucha claridad el 231 cuál es la competencia que tiene el Contralor o la Contraloría, cuál es la función que le toca en esta área al señor Contralor. Estudiar, analizar las declaraciones, contrastar, que significa más o menos comparar unas con otras, las cifras y los datos que se han presentado. Y cuando presuma que hay una irregularidad, un enriquecimiento ilícito y hasta testaferrismo, abrir una investigación. Pero esto no se queda aquí, o sea, aquí no se trata solamente de facilitarle la vida al funcionario, que está muy bien. Somos fanáticos de la simplificación de los trámites. Aquí no se trata únicamente de facilitarle la vida a la Contraloría para que no tenga un salón, un cuarto, un edificio lleno de papeles. Estoy de acuerdo que hay que facilitarle la vida. Pero, señores, el fin de las declaraciones juramentadas es tener una herramienta de combate a la corrupción, es prevenir que los funcionarios públicos se conviertan en nuevos ricos, es evitar que a través del manejo doloso, irregular, indebido de los recursos públicos, que son de todos los ecuatorianos, los funcionarios públicos consigan yates, edificios, aviones, avionetas, haciendas, etcétera, etcétera, directamente o a través de sus compadres, sus hijos, sus subalternos, no sé. Se trata de eso, de evitar que a través de la influencia de un funcionario público obtenga indebidamente bienes. Y entonces no es suficiente con que la Contraloría presuma que hay enriquecimiento ilícito. Lo que le interesa a los ecuatorianos es que a través de la justicia, ese funcionario público que ha sido encontrado en esas irregularidades e incorrecciones, se le aplique la justicia para evitar la impunidad. Entonces, el trámite tiene tres partes. Una que tiene que ver con facilitarle la vida a los funcionarios públicos. Otra, facilitarle a la Contraloría que sea eficiente en su actividad. Y tercero, lo más importante, evitar la impunidad y darle a los órganos de la justicia, a la Fiscalía, luego al juez, documentos que tengan valor jurídico y probatorio para que la impunidad no brille. Así que me parece que la ley, yo soy de la Comisión, presenté este informe de minoría, la Comisión está más interesada, por lo menos quienes aprobaron este informe, están más interesados en facilitarle la vida a la gente, olvidándose que lo que importa es combatir la corrupción y conseguir transparencia, señores, transparencia y evitar la impunidad. Así que a veces más bien, no sé, empezamos a sentir que, o que nos queremos cuidar las espaldas, o no sé, yo no entiendo por qué la Contraloría en este momento. En el 2013 decía que las escrituras públicas, las declaraciones hechas ante un notario, habían sido desarticuladas en un juicio porque no constaba en el Código Integral Penal ni en el Código General de Procesos. En el informe dado por el asambleísta Mauro Andino, decía con claridad que para atender el pedido del Contralor, se estableció ya en el Código General de Procesos el tema de la validez jurídica de las declaraciones juramentadas hechas ante un notario. Y que también, por esa razón, el Código Integral Penal en el artículo 270 establece con absoluta claridad, ni siquiera queda para interpretación, que perjurio se comete cuando se ha faltado a la verdad en una declaración juramentada, patrimonial juramentada, ante notario público. Lo dice de manera expresa y textual. La pregunta es, señor Contralor y señores funcionarios de la Contraloría, ustedes que ahora van a declararse ante sí mismos, a jurarse ante sí mismos, a hacerse la propia investigación, a presumir enriquecimiento ilícito o testaferrismo en los casos de ustedes, no están convirtiendo en juez y parte en este proceso. Pero más allá de eso, lo que estamos garantizando con una ley que en su artículo 4 está diciendo que estas declaraciones se tienen que hacer ante el Contralor, no habla de que tienen que ser entregadas al Contralor, como es el espíritu de la Constitución y del artículo 231. Cuando en su artículo 14 habla de que estas declaraciones, vuelve a insistir, hechas ante el Contralor, tienen el carácter de documentos públicos, pero luego en el 16 y en el 18 habla de la reserva de esos documentos. Señores, volvamos a entender, esta tiene que ser una herramienta de lucha contra la corrupción y de transparencia. No podemos tener documentos públicos que luego en otros artículos se convierten en reservados. Entonces pongámonos de acuerdo, o son públicos o son reservados. Pero por eso nos llamamos funcionarios públicos, porque nuestros actos tienen que estar bajo el escrutinio público, bajo el escrutinio de la ciudadanía. Tienen que ser sujetos de control social. Así que la garantía que tenemos que darle a la ciudadanía y a los ecuatorianos no es que vamos a ahorrar 25 dólares en cada declaración. La garantía que tenemos que darle a los ecuatorianos es que estamos interesados hoy más que nunca en luchar contra la corrupción y en hacer que los nuevos ricos que se han enriquecido, valga la redundancia, de manera dolosa y regular, a partir de su cargo y de su influencia, a través de la justicia, reciban el castigo que se merecen. La pregunta es, los funcionarios públicos, ahora que están exonerados del artículo 270 del COID, porque en la práctica es así, significa que podrán declarar lo que querramos. Podemos dar una información incompleta, podemos falsear la verdad, porque en este momento, cuando el COID lo determina expresamente, como perjurio, una declaración hecha de notario público, cualquier abogado, señores, derrumbará, o sea, hará pedazos el valor de esas declaraciones juramentadas hechas ante el señor Contralor. Así que hay que insistir ante el señor Contralor, porque a él le interesará también que sus acciones lleguen a una culminación exitosa en la administración de justicia. Él debería ser el primero en alzar la voz. Mucho más ahora, como ya se ha dicho aquí, cuando a través de la llamada enmienda, se mutiló, esa sí una competencia de la Contraloría, esa sí, una competencia de la Contraloría para hacer auditoría de gestión a los funcionarios públicos, esperemos que no se les quiera dar ahora un premio consuelo a la Contraloría General del Estado. Hacemos votos al señor Presidente de la Comisión para que hay que abrir también la posibilidad de escuchar, porque aquí no estamos para defender a los notarios públicos. No tenemos familiares notarios, ni novios, ni nada como notarios. Que quede bien claro, estamos para defender el interés menos. Estamos aquí para defender el interés de los ecuatorianos en una lucha clara por la corrupción, en una lucha clara para que brille la justicia en contra de la impunidad. Y estamos absolutamente en contra del artículo 4, 14, del 16 y del 18, para decirle no a la reserva de los actos públicos. Muchas gracias.